Vean nada más, vean nada más este borregazo semental dorper, el corte, el pecho, las patas, la cornamenta, todos tienen estos, estas personas que traen chivo auténtico, qué bonito, qué bonito está, de verdad vale la pena, me gusta verlos echados, está pesando como unos 60 kilitos vean nada más esta borrega enorme, vean nada más qué bonito chivo, qué hermoso está, vean nada más este guajolotote, qué bonito está, vean nada más estas gallinas de Guinea, qué bonitas están, son este pues como marzo, un tiro jicote, pero pequeñito, este es el machito, veanlo qué bonito está, otro júspis, siberiano, chequenle mi gente, ya vamos en la autopista y vean nada más, el agüita pues sigue y sigue, aquí ya está lloviendo un poquito más, vamos rumbo a Pachuca, de ahí nos vamos a desviar rumbo a Actopan y Dalgo, ya saben que hoy miércoles es Plaza Ganadera, ahí en Actopan y vean nada más, me da gusto que esté lloviendo porque ya nos hacía falta, los calores están fuertes, en Morelos ya está lloviendo, en la Ciudad de México ya está lloviendo, acá de Pachuca hasta Tocólico, ya está lloviendo y bueno pues ojalá y las lluvias se empengan fuertes en todo el país y bueno pues de ahí para adelante, que siga lloviendo porque nos hace falta el agüita vigente, vean nada más pues ya vamos en camino rumbo a Actopan y Dalgo, chequenle nada más, ya estamos llegando a el Arenal, que es una población de cierta manera, una población antes de llegar a Actopan y Dalgo, vean nada más, vamos a llegar, vamos a llegar al Arenal, chequenle nada más, esto es el Arenal, una población muy bonita, muy muy bonita, tiene una presa por allá arriba, entre las rocas, que un día le invité una chevecha al buen este Noé, que andaba por ahí este, tristiando verdad, este muy bonito, muy bonito ir a caminar por allá arriba, de verdad está padre, que les parece, vean nada más, así se ve el rumbo de por donde se pone la plaza ganadera aquí en Actopan, pareciera que salimos de la ciudad, pero no, estamos dentro de ella, simplemente estamos a un costado, verdad, y bueno pues por aquí se instala la plaza ganadera de Actopan y Dalgo, estamos que a a unos 500 metros de la plaza, la van a ver al lado derecho, vean nada más, ya venimos para la plaza ganadera, ya vamos entrando y aquí hay una como puerta, pues en sí este, hecha forzadamente, porque en sí la entrada original de la plaza está para allá, pero bueno aquí le inventaron una, le inventaron una para no dar tanta vuelta y vean nada más, aquí andamos, aquí andamos en Actopan y Dalgo, vean cómo está yendo el estacionamiento de vehículos, pero hasta el tope y bueno para allá, del otro lado de la avenida, venden carros, allá está la venta de automóviles, aquí en esta, en esta plaza ganadera, vean nada más, así es que mi gente, venganse porque se va a poner padre esto, bueno pues ya, ya venimos directo a la plaza ganadera, aquí en esta plaza lo que más se comercializa es borrego, borrego y chivo, eso es lo que más se vende en esta zona, el ganado pesado sí hay, pero no es, no es mucho, no es mucho, de hecho el área es grande, donde está el ganado pesado, pero no se vende así muchísimo ganado, lo que se vende más son borregos y chivos, aquí en Actopan y Dalgo, y algo de cerdos, las aves están debajo de un tapanco y sí, también se vende, pero en sí, en sí, lo fuerte acá es el borrego y el chivo, así es que, pues vamos a ver qué tal están, aquí predomina mucho el chivo boer y el borrego surfo, que es lo que más se comercializa en Actopan y Dalgo, recuerden que esta zona es de mucha barbacoa, esta zona de Dalgo es mucha, mucha barbacoa, de cierta manera es una tradición, aquí en este estado, así es que mi gente véngase, porque se va a poner bueno, vean nada más, por aquí donde venimos entrando es, digamos, el área de los borregos y los chivos, también venden cerdos, pero, vean nada más cómo está, llenísima la plaza de gente ya, vean nada más cuánta gente ya hay aquí, es increíble, parece un festival, pero es la venta, la compra y venta de ganado aquí en Actopan y Dalgo, déjenme voy a subir aquí tantito para que vean ustedes, vean nada más cómo está, qué bárbaro, hay muchísima gente el día de hoy, en la compra y venta de borregos y chivos, vean nada más, qué bárbaro, es impresionante, ¿a poco no? Pues esto es Actopan y Dalgo mi gente, una de las plazas ganaderas más grandes de nuestro país, es como la cuarta más grande de nuestro país, vean nada más, qué bárbaro, cuánta y cuánta gente, ahorita vamos a ver cómo están, a cómo están los animales en este lugar, es impresionante, vean nada más, por donde quiera que caminemos, hay bastantes borregos y chivos, vean nada más acá, cuatro chivitos bonitos y bueno pues, vamos a checar, acá hay unos borregos muy buenos, venga más, ya me metí de este lado, vean aquí, más y más borregos, acá hay unos chivos, vamos a ver qué tal están, qué tal están los animales, aquí vean ese chivo, vénganse, vamos a ver qué tal, vean nada más qué bonito chivo, qué hermoso está, quieren 3200 por esta chulada, vean nada más, qué bárbaro, un chivo pues de cierta manera dicen ellos que es un chivo lechero, ¿verdad? qué bonito, qué bonito está, ¿qué corral es? el corral del suculento, vean nada más, ellos tienen buenos animales, ya hemos venido, se me olvidaba el nombre de su, de cierta manera, de su corral, digamos, ellos lo llaman el suculento, vean nada más, 3200, este chivo semental hermoso, es increíble, vean nada más cómo tiene el pelaje, la barba, ustedes díganme, como qué cruza tiene este chivo, porque aquí ya, como que me revolví tantillo, de cierta manera sí es lechero, pero, vean nada más, cómo lo ven ustedes, está hermoso el animal, vean el tamaño que tiene, es increíble, está pesando como, porque serán unos 70, 80 kilos, pero el animal está, vean, y aquí hay otro, aquí hay otro, veanlo, me encanta topear este amigo, veanlo, y aquí hay otro, vean, de la misma clase, ya lo vieron, de igual manera 3200, vean nada más, pura calidad, de chivos, este es un poquito más delgadito, este ha de pesar unos 60, 60, 65 kilos, vean nada más, qué barba, pero son de la misma clase, qué bonitos están, de verdad, vale, encontré ustedes buenos animales aquí en la Copa de Hidalgo, y no se diga esta chulada, vean, qué bonito, tampoco no, y hay varios, hay varios, hay más chivos aquí adentro, vean, bastantes, bastantes chivos, ahí hay un bóer al fondo, y bueno, hay variedad de animales, y este, pues ya me estaba aquí topeando, vean, qué bonito, qué bonito está, esta borrega enorme, está pesando los 100 kilos, este animal, no sabemos si está cargada, pero quieren 5000, ya viene cruzadita con BlackBerry, es lo que nos dice el dueño, vean nada más, qué bonita, está, está enorme, enorme, y está en medio, en medio de donde están estos dos chivos lecheros, ya los vieron, 5000 pesos quieren por esta chulada, no sabemos si está cargada, parece que sí, parece que sí, pero vean nada más el tamaño, 100 kilos, 100 kilos de borrega, es increíble, de verdad, hay buenos, buenos animales, y con un tamaño impresionante, increíbles, de verdad, pues bueno, ya saben ustedes, cuando tengan la oportunidad de venir a Toppan, dense una vueltita, y se van a quedar impresionados con todos los animales que se encuentran en esta, en esta plaza, vean nada más, vean nada más este borregazo semental dorper, original, dicen, auténtico, qué bonito está, buena genética de este, de este borregazo, ¿saben cuánto está pesando? 110 kilos, y quieren 13 mil pesos por él, vean nada más, el animal está increíble, está impresionante, veanlo, qué barro, pura carne, pura carne, para semental, créanme que, uff, tiene muchísimo, muchísimo que dar, y anda ahí este, queriendo amarrarse a las borregas, pero no, no se permite el que se revuelva con las borregas, vean nada más, qué bárbaro, qué borreguísimo, 13 mil pesos, de verdad el precio está muy bien, y lógicamente, pues son animales de registro, este amigo siempre ha traído pura calidad, pura calidad en borrego, vean nada más, un dorper increíble, vean el tamaño que tiene, qué barro, 110 kilos, de verdad vale la pena, no sé si ustedes han intentado cargar un borrego, yo un día lo intenté cargar, de cierta manera se le meten las manos, así entre el pecho, verdad, y lo que es la cadera, pero los borregos se dejan caer, no, ya no se levanta uno, o sea, no se ponen bloquitos, simplemente se dejan caer y ya no puede uno levantarlos, vean nada más, 13 mil pesos, un buen precio para este borrego de 110 kilos, vean nada más, aquí hay otros, otros tres dorpers pequeñitos, estos a lo mucho que tendrán, cuántos meses tienen estos, como unos, como unos, qué serán, unos cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses, verdad, vean nada más, por cada uno de estos, que son líneas sudafricanas, quieren 5 mil 500, pero son animales de primera, vean nada más, y este es un catarin, este es un catarin, el catarin, ¿cuánto está viejo? 5 y media también, vean nada más, este es un catarin, pero es pura genética, de verdad, este amigo trae animales de registro, y crean que valen la pena, 5 mil 500, está chulada, vean nada más, son 3 dorpers en 5 mil 500, un catarin en 5 mil 500, y vean nada más, qué bárbaro, de verdad, son animales increíbles, impresionan, y bueno, perdón, pero la gente es normal que esté pasando aquí en estos lugares, porque estamos en la fuerza ganadera, vean nada más este, qué chulada, de verdad, está hermoso, y hay varios, hay varios a muy buen precio, mi gente, este catarin, 5 mil 500, y bueno, pues lógicamente el que impresiona es el semental dorper, que anda acá, de 13 mil pesotes y 110 kilos, vean nada más, qué chulada de animal, este dorper es una línea sudafricana de primera, vean nada más, cuántos borreguitos se encuentran aquí amarrados, entre borregos y chivos, es como una pequeña, digamos, varios que se dedican a la venta aquí, están como que haciendo círculo, ¿verdad?, y aquí tienen, este, pues a sus animales, vean nada más, qué bonitos están, de verdad, vale la pena, mi gente, darse una vuelta, hay buenos animales, aquí en Actos de Hidalgo, chequen este chivo, vean el tamaño que tiene, qué animal tan hermoso, quieren 4 mil 500 por esta chula, es un semental, cruza de boer, cruza de boer, está muy bueno, y allá hay unos borregos que están en 5 mil 500, cualquiera de los dos, parejitos, ¿eh?, parejitos, 5 mil 500 cada borrego, y el chivo 4 mil 500, y acá hay una catarin, es una, es una borrega catarin, que está más o menos alrededor de unos 3 mil pesitos, créanme que vale la pena, y hay muchos animales, muchos animales aquí, que bueno, pues van a encontrar ustedes sementales, este, o borregos o chivos para la carne, ya saben que, pues donde quiera, se requiere la venta de estos animalitos para el consumo, y bueno, pues, hay bastantes, bastantes animales aquí, vean nada más este chivo, pues, de cierta manera es un puercito bonito ya, listo para los misiotes, o para la comida de cría, créanme que vale la pena, ¿eh?, 3 mil 600, ¿verdad?, 3 mil 600, quieren por esta chulada, de verdad el animal está muy bien, está enterito, está bonito, lógicamente ustedes lo ven un poco sucio, porque pues se echa por ahí, pero bien bañado, es una chulada, voy a enamorar a las chivas rápido, a las cabras, vean nada más, 3 mil 600, esta belleza de chivo, como el que eres cual es, vean nada más, este par de hampshire, aquí en Actopan Hidalgo, ¡ah!, este, ya me enredo un borrón, ¿quieren ver qué borrego me enredó?, mirenlo, ya nos enredó este borrego, vean nada más, pues, es, es este, de cierta manera, no es fácil ver hampshire aquí, en Actopan Hidalgo, estos son dos hampshire bonitos, y están en 6 mil, en 6 mil pesos cada uno, de verdad, el precio está cómodo, aquí, pues, lo que es aquí en el Estado de Hidalgo, predomina más el Dorper, el Zulfo, y uno que otro Katalin, pero, el hampshire no, no tan fácil, llega aquí, vean nada más, este señor trae dos hampshire, a 6 mil pesos, vean nada más, que bonito, dos sementales hermosos, creanme que vale la pena, recuerden que, que se dice, no sé si sea cierto, que la mejor barbacoa es de hampshire, es lo que nos dicen, por todos lados, yo no la he probado, pero, pues algún día la probaré, verdad, este, la barbacoa de hampshire, pero, pues dicen que es la mejor, no sabemos, hasta el momento, verdad, porque no la hemos probado, pero vean nada más, chulada de, de hampshire, aquí en 6 mil pesos, que les parece, vean nada más, y es que no estaba tosiendo, y es que no estaba tosiendo, se levantó el polvo, y bueno, les tocó un poco, vean nada más, por este quieren 9 mil pesos, está hermoso, este, este boyer de primera, vean nada más, pura, pura calidad, el señor tiene un rancho, en donde cría puro, boyer de calidad, vean nada más, este, este es otro, que vean nada más, que hermoso está, de igual manera, 9 mil pesos quieren, por esta chulada, vean nada más, que bárbaro, que chivo tan hermoso, que chivo tan hermoso, vean nada más, vean el portecito, la calidad de estos animales, es impresionante, vean, aquí el amigo, 9 mil pesos, por cualquiera de estos dos, y aquí, hay otro, de igual manera, en 9 mil pesos, pero vean nada más, que belleza, el corte, el pecho, las patas, la corramenta, todos tienen estos, chivos hermosos, vean nada más, que bárbaro, que bonitos están, 9 mil pesos, y aquí, hay otro, veanlo, que bárbaro, este es una belleza también, este es un boy rojo precioso, vean, 9 mil, 9 mil pesotes, esta chulada, creanme que van a encontrar, buenos, buenos animales, aquí en Actopan Hidalgo, estas personas, que traen chivo, auténtico, boer, verdad, lo van a encontrar ustedes, al entrar a la plaza, hasta del otro lado, del otro lado, en el área de los borregos, de los chivos, ahí van a encontrar, a ese señor, que siempre ha traído, buen chivo boer, de primera, vean nada más, 9 mil pesitos, cualquiera, de todos estos, chivitos boer, que están aquí, vean nada más, este ya se echó, ya lo vieron, ahí está, veanlo, está echadito, está ahí rascándose, no sé qué está haciendo, vean nada más, qué bonito, qué bonito está, de verdad vale la pena, me gusta verlos echados, se ven padres, ¿a poco no? vean nada más, y bueno, el pinto aquel, vean esto, qué belleza, un chivo boer de primera, mi gente, 9 mil, cualquiera, de estos cuatro, animales, veanlos, aquí se van a ver, ahí están, ahí están los cuatro, chivos boer, sementales hermosos, para pie de cría, o para los michotes, ya están, 9 mil pesotes, un buen precio, para cualquiera, de estos, animales hermosos, ja ja, chequen nada más, este semental dorper, qué bonito está, 90 kilitos, de borrego dorper, vean el tamaño, que tiene, para semental, todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucho que dar, pero para la barbacoa, ya está bien al tiro, para la barbacoa, ya está bien, bien al tiro, quieren 5 mil 500, por esta belleza, vean nada más, qué edad tiene, como año y medio, 3 años y medio, tiene 3 años y medio, pero créanme que está, pero bien, bien al tiro, 5 mil 500, de verdad, el precio está súper cómodo, vean el tamaño de animal, qué bárbaro, y aunque lo vean ustedes, es muy grosito, es porque se echa por todos lados, pero ya bañadito, créanme que es una belleza, este borrego semental, dorper, vean nada más, qué bonito porte, tiene, qué animal hermoso, vean el cuello, qué bárbaro, el pecho que tiene aquí, todo, todo lo tiene muy bien, este borregazo, qué les parece, 5 mil 500, un buen precio, para este borregazo, dorper, hermoso, vean nada más, aquí les dieron ya de comer a estos borreguitos, estos, les dieron avena, esa avena, vean nada más, son dos borreguitos, dos borreguitos bonitos, vean, son su foca, cabeza negra, vean, aquí está, este ya viene cruzadito, pero está hermoso, haciendo un cálculo, estos más o menos, están en unos, dos mil, dos mil pesitos cada uno, vean nada más, me gusta verlos comer, porque como les digo, los ganaderos, todo el tiempo, les dan de comer, a sus animales, les ponen agua, y bueno, pues se trata de cuidarlos, porque así es la venta, así es la venta de estos animales, tienen que verse bien, tienen que verse bonitos, y bien cuidados, vean nada más, que les parece, que bonito borregazo, mínimo dos mil, dos mil pesitos, anda costando esta chula, vean nada más, vean nada más, el tamaño de esta cabra, que bárbaro, está enorme, es una cabrita sana, quieren dos mil seiscientos, me llama la atención el color, porque no es muy clásico, en estos animales, vean nada más, es un, este, color golondrino, el que tiene esta cabra, bonita, es como un color canoso, verdad, pero está hermoso el animal, créanme que, hay buenos animales, aquí en la Copa de Hidalgo, vean nada más, esta belleza de cabrita, que bonita está, de verdad vale la pena, un animal hermoso, mi gente, créanme que está muy muy bien, dos mil seiscientos, vienen por esta chulada, vean nada más, que bárbaro, que cabra tan hermosa, y no es fácil encontrar, como les digo, este color, en estos animales, vean nada más, la verdad vale la pena, mi gente, vale la pena, un animal de estos, vean nada más, aquí hay un par, un par de cabritas, hermosas, quieren tres mil pesos, por cada una, pero al parecer, ya están cargadas, vean nada más, al parecer, ya están cargadas, no les puedo asegurar nada, pero, pues, si, si ustedes, las llegan a comprar, pues a lo mejor, tienen suerte, porque vean nada más, las dos, las dos se ven, que ya están cargadas, tres mil pesitos, por cada una, creanme que vale la pena, unas cabritas hermosas, vean esta, son animales hermosos, que creanme que, pues, donde quiera, donde quiera, en cualquier lugar, en un rancho, o incluso en una casa, las pueden acomodar, no pasa nada, por ahí les hacen el corralito, y de verdad, se van a llevar, una buena sorpresa, cuando nazcan, los, este, los chivitos, vean nada más, tres mil pesitos, cada chivita, vean nada más, cuantas borreguitas, hay cinco borreguitas aquí, hermosas, están en dos mil cuatrocientos, están tiernitas, tienen alrededor, entre cuatro y cinco meses, son para pie de cría, estas chuladas, pero vean nada más, pura calidad, el señor se trajo, la manada completa, o el, si, la manada completa, de borregas, vean nada más, que barro, están hermosas, de verdad, que serán unos tres meses, y ya, para la barrocoa, ya están bien, y bueno, para pie de cría, también, de cierta manera, vean nada más, que bonitas están, pues ya escucharon ustedes, dos mil cuatrocientos, por cada, borrega que, pues están viendo ustedes, vean nada más, bonitos animales, mi gente, bonitos animales, aquí, en Actopanidad, vean nada más, este semental, sulfo cabeza negra, que precioso está, quieren cuatro y medio, por esta chulada, está pesando como unos, sesenta kilitos, el animal está muy bien, está bien cuidado, de verdad, les digo, que van a encontrar ustedes, animales y hermosos, vean nada más, pues para la carne, ya está bien al tiro, o para cementar, como ustedes lo prefieran, el animal está de primera, mi gente, cuatro mil quinientos, créanme que el precio, está súper cómodo, y de verdad, pues, como les repito, cuando ustedes vayan, a alguna plaza ganadera, llévense un billetito, porque créanme que, pues, si no comemos, llevamos, un guajolote, o un borrego, o un chivo, o hasta un toro, vean nada más, cuatro mil quinientos, un buen precio, para este surfo, cabeza negra, hermoso, que les parece, vean nada más, en este corral, cuantos y cuantos, chivos hay, hay hembras y machos, vean nada más, hay cruzitas, de, 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 hay, este, cruzita de catas, y vean por aquí, y bueno pues, hay buenos, chivos, saben cuánto cuestan, 700 pesos, el más barato, y 900 el más caro, quieres parecer, y bueno pues, ellos se trajeron todo esto, todos estos animales, porque, porque este, porque, ¿cómo se llama?, porque, de cierta manera, la sequía, afecta muchísimo, y una persona, puede cuidar un chivo, o dos, pero una sola persona, cuidar, a tantos animales, y darles de comer, es muy difícil, por eso ellos trajeron todo a la venta, y bueno pues, está, el más barato, en 700 pesos, y el más caro, en 900, vean nada más, cuántos, y cuántos, chivos, hay aquí, chivos y chivas, quieres parecer, bonitos animales, mi gente, pero créanme que, como les digo, ser ganadero, ser pastor, se sufre muchísimo, se sufre muchísimo, y bueno pues, lamentablemente, a veces hay que, dar barato, hay que dar barato, para que, pues los animalitos, tengan, otro lugar, en donde puedan, comer bien, y este, que se estén, creciendo bonitos, verdad, como les repito, una persona puede cuidar bien un chivo, o dos, pero cuidar tantos, y alimentarlos, es más, disculparán nada más, bonitos chivos, mi gente, bonitos chivos, de 700 a 900 pesos, el, que ustedes, vean, ya me pasé a otro corral, a otro corral, y de igual manera, hay bastantes, pues ya escucharon ustedes, desde 700 pesos, a 900, dependiendo del chivo, y vean, que bonitos están, de verdad vale la pena, vale la pena, darse una vuelta, hay buenos animales, aquí en la Copa de Hidalgo, y bueno pues, estos corrales, los van a encontrar ustedes, entrando a la plaza, a la manera del lado izquierdo, ahí van a encontrar, estos animales hermosos, en estos corrales, que les parece, bonitos no, vean nada más, aquí está, este, pues, una camioneta, de cierta manera, del mismo dueño, de los otros chivos, ustedes vieron, estos son criollitos, recuerden que, la carne, de cualquier animal criollo, es muy sabrosa, muy sabrosa, aparte son animales, de pastura, literalmente de, de campo, porque recuerden que los chivos, este, pues suelen, este, estar, eh, quitándole las hojas, a todos las, los arbolitos, las hierbas, todo eso comen ellos, y créanme que, pues, es carne limpia, mi gente, carne limpia, para cuando ustedes quieran, un buen animal, vénganse para acá, para el lado de Actopan, van a encontrar buenos animales, a muy buenos precios, vean nada más, ¿cuántos piden por estos? Cada ocho días, están ellos aquí, ¿cuánto piden por cada uno de estos? El negro vale dos mil quinientos, el negro dos mil quinientos, el otro mil ochocientos, dos mil, dos mil, y así, y así es el precio, va variando, mi gente, va variando el precio, pero vean nada más, qué bonitos animales, y como les digo, ellos están cada ocho días aquí, aquí en Actopan, y créanme que, buenos animales, recuerden que, la mejor carne, en un toro, en un borrego, en un chivo, en un cerdo, la carne criolla, es la más sabrosa, vean nada más, en este corral, este, tienen pura, borrega dorpe, hermosa, vean nada más, en tres y medio, para pie de cría, tres y medio, para pie de cría, estas, este, borreguitas dorpes, vean nada más, pura calidad, de verdad, este amigo, lo conocemos de hace tiempo también, y siempre ha traído, animales increíbles, vean nada más, a veces trae unos, sementales enormes, y bueno, hoy nada más, viene un semental, es el que está del otro lado, pero, todas estas borreguitas, están, este, en tres y medio, cada una, tres mil quinientos, cada borreguita, vean nada más, que animales tan hermosos, de verdad, vale la pena, mi gente, darse una vuelta, porque van a encontrar ustedes, animales increíbles, jajaja, vean nada más, aquí hay, este, pues de cierta manera, dos borregas, y un borrego, el borrego, es el, sulfo cabeza negra, y bueno, las otras dos borreguitas, pues de parcer, creo que ya están cargadas, vean nada más, tienen cuatro mil pesos, por cada, por cada animal, vean, aquí ya tienen su, su alfalfa, aquí en este, pues en este comedero, verdad, están hermosos animales, cuatro mil, cuatro mil pesitos, por cada, borregazo, vean nada más, dos borregas, yo borrego, sinceramente vale la pena, una tirada de animales, y vean nada más, por acá, ya los están echando, a, la, la camioneta, se vendieron todos, vean nada más, que bárbaro, así de fácil, y así es la, la venta de los animales, de pronto, de pronto, todo, todo se vende, vean nada más, bueno, ya hicieron ustedes, cuatro mil pesos, como precio, para estos animales, hermosos, vean nada más, cuántos y cuántos borregos hay aquí, hay, 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 hay varias razas, están a 77, pesos el kilo, vean nada más, que bárbaro, vean, hay varios, ya saben que los que tienen la marca, la marca arriba, pues ya están vendidos, vean nada más, de cierta manera, pues, les ponen el, el, el peso, en algunos, pero, ya es la marca, ya es la marca, que ya están vendidos, vean nada más, y todos los que están aquí, pues, a 77 pesos el kilo, 77 pesos el kilo, vean nada más, cuántos y cuántos quedan todavía, pues ahí va, ahí va el show, de la venta de animales, aquí en Actopan Hidalgo, y vean nada más, en la plaza, por allá está Berito, cuidando al guapo, y vean, cuántos, y cuántos animales todavía quedan, y mucha gente que concurrió hoy, a la plaza, vean nada más, aquí, bueno, pues, este es el pasillo, de cierta manera, en donde luego pasan las camionetas, a este, pues, a descargar, o ya irse con los animalitos, y vean nada más, pues, ¿qué les parece? pues, a 77 el kilo de estos borregas, vean nada más, aquí hay sulfo, ham y hamster, vean nada más, ¿qué les parece? y de igual manera, a 77 pesos el kilo, de verdad, hay buenos animales, aquí, simple y sencillamente, están más grandotes, más grandotes, más pesados, hay borregos de 100 kilos, como aquel, que está allá, de 100, de 110 kilos, y hay borregos de 80 kilos también, vean nada más, y a 77 el kilo, créanme que vale la pena, mi gente, vale la pena darse una vuelta, a Actopan Nidalgo, porque van a encontrar ustedes, buenos animales, vean ese borregazo que está allá, qué bonito, impone, ¿no? Ese pesa más de 100 kilos, vean nada más, qué belleza de animales, mi gente, pues, todo eso lo encontramos aquí, en Actopan Nidalgo, un lugar increíble, esta plaza ganadera, que se instala todos los miércoles, de cada semanita, desde las 6 de la mañana, hasta como las 3 y media, de la tarde, créanme que, se van a llevar, una buena sorpresa, en los precios, y en la calidad, de los animales, vean nada más, este chivo, qué bonito está, está aquí con dos borregazos, pero bueno, ya, ya se los llevan, ya se vendieron, vean nada más, qué barro del chivito, es un semental bonito, precioso, veanlo, tiernito, y bueno, ese más vamos a deber salido, en unos dos y medio, dos y medio, y aquí los, pues, las borreguitas que están aquí, han de haber salido, como unos dos mil pesitos, cada una, son para engordar, y de igual manera, el chivo, vean nada más, qué bonito está, ¿a poco no? chula de animales, mi gente chula, de animales, vean nada más, vean nada más, estos son pavitos, doble pechuga, están tiernitos, están chiquitillos, quieren 180 pesos, por cada, por cada, este guafolotito, vean nada más, es pavito, pavito, de doble pechuga, vean nada más, qué bonitos, están a poco, 180 pesos, cada, cada uno, pero crecen, increíbles, bueno, que les digo, son una belleza, estas aves, yo se los digo, porque yo tengo, verdad, pero vean nada más, qué bonitos están, son, grandes, impresionantes, qué bárbaro, pues, cada navidad, van para, el horno, pero bueno, así es el, la vida de estos animalitos, vean nada más, qué bárbaro, unas aves hermosas, mi gente, 180 pesitos, cada perrito, doble pechuga, vean nada más, estas gallinas abadas, son gallinas de postura, quieren, eh, 150 por cada una, una más, qué bárbaro, son cinco, cinco gallinitas, y creemos que valen la pena, cinco gallinitas hermosas, y bueno pues, 180, se me hace, muy bien el precio, de verdad, muy bueno el precio, qué les parece, y aquí hay unos guajolotitos, que tiene esta guajolota, vean nada más, estos guajolotitos, están en 150 pesos, son, cuatro o cinco, véanlos nada más, aquí está, este estaba durmiendo, y aquí está todavía con su mamá, vean qué les parece, pero los guajolotitos, están, en 150 pesitos, cada uno, qué les parece, vean nada más, vean nada más, este gallo polaco, está en 800 pesos, dicen que llega a costar, hasta 1200, pero ahorita la señora, los tiene, o lo tiene más bien, en 800 pesos, vean nada más, qué bonito gallo, de verdad, es que impresionante, 800 pesos, este gallo polaco, qué les parece, qué bonito está, y aquí hay gallinitas, y gallitos brahman, ya vieron, estas negras, y aquellas, que están más al fondo, son gallos gigantes, y gallinas gigantes, de clase brahman, qué les parece, quieren 250 por cada uno, y vean nada más, acá hay otras más, la característica, de estos pollitos, y bueno, de cierta manera, cuando se hacen gallos, es que tienen emplumadas, las patas, vean nada más, si checan, tienen plumas, en las patitas, y bueno, pues así son, estas aves, qué les parece, 250 pesos, cada gallito, y gallinita brahman, vean nada más, estas gallinas de Guinea, qué bonitas están, son este, pues como marroncitas, grises, y blancas, y vean nada más, llega a haber unas como azulitas, verdad, también vean nada más, a 3 mil, el par, de estas gallinitas de Guinea, qué tal sabe la gallina de Guinea, ya las has comido, no, dicen que saben muy buenas, si las sabes preparar, pero si no las sabes preparar, como que ya no agarra mucho sabor, muy, muy, muy bueno, vean nada más, qué bonitas están, a 3 mil pesos, el par, de estas aves hermosas, qué les parece, chulada, no, qué les parece, chequen nada más, aquí están a 55, las pollitas, y los gallitos, y ya nos compramos 4, nos vamos a llevar 4, 2 abadas, 3 abadas, así, y una como pintilla, ahí bonita, verdad, qué les parece, eso es lo que nos vamos a llevar, y vean nada más, aquí hay gansos, gansos, y aquí hay unos huskies, vean nada más, huskies siberianos, hermosos, qué les parece, el huskies, el huskies, cuánto está, el huskies, la hembra está en 3 mil, y el macho 3 500, esa hembra está en 3 mil, les voy a mostrar el macho, vean, en 3 y medio, está chulada, este es el machito, vean, nada más, venden varios, varios animales, varias aves aquí, y animalitos, qué les parece, vean este, este es un giro, jicote, pero pequeñito, es de kikiriki, vean nada más, qué bonito está, ¿a poco no? chulada, chulada, vean nada más, este guajolotote, qué bonito está, quieren 7.50 por esta chulada, ya está capoteando, así se le llama, capotear, vean nada más, se me hace que se los vamos a llevar, a las totolas que tenemos, vamos a ver cuál nos llevamos, vean nada más, qué bonito está, qué bonito guajolote, en 7.50, creemos que vale la pena, vale la pena, y por acá, por acá hay, este, dos guajolotas, y un guajolote, pues de cierta manera, ya más o menos grandecito, por el guajolote, quieren 600, y por las guajolotas, 300 pocetes cada una, ¿qué les parece? y hay varios, varios animalitos aquí, varias aves, traen nada más, vean nada más mi gente, pues, lo que traemos aquí, traemos un guajolote, se lo compramos, porque a las totolas, les hace falta un guajolote, y bueno, traemos un guajolote, y cuatro pollitas, cuatro gallinitas, para el claudio, porque también tenemos otro gallo en el rancho, y bueno, ya, como les digo, denos chance, unos mesesitos más, y les vamos a presentar, cómo va quedando el rancho, con los animales, y bueno, pues, ustedes tranquilos, va a ser una sorpresa tremenda, y vamos a invitar, a los escritores, a que vengan un rato, a convivir con nosotros, a comerse una barbacoa, y a conocer este lugar maravilloso, en donde tenemos los animales, saludos mi gente, y sigan viendo el video, bueno mi gente, pues vámonos, vámonos, ya es hora de irnos, gracias de verdad, por los que nos acompañan, saben que se les quiere mucho, estuvo padre el día de hoy, bueno mi gente, pues vámonos, vámonos, ya es hora de irnos, ya vieron los animales, estuvieron buenos, y bueno, compramos un guajolotito, y unas pollitas, porque pues, a las guajolotas, que tenemos allá, les hace falta, un este, un guajolotazo, y al gallo, le hacen falta unas pollitas, es que bueno, pues ya les llevamos, este, a cada uno, lo que pidió, jaja, bueno mi gente, vámonos, de verdad, gracias por seguirnos acompañando, saben que se les quiere mucho, vámonos, vámonos, porque hay que llegar, a la oficina, a editar, a editar, y hacer varias cosillas, todavía, y bueno, en nombre de Dios, llegamos bien, mi gente, bendiciones, y nos vemos, y nos vemos, en el siguiente video, jajay, soy de guerrero, y nací en tierra caliente, donde mi gente, se baja de valor, ahí, mujeres, muy hermosas, desde, Coyuca, hasta, Tlapate, como un flor, ese camino, que tanto, he recorrido, por esas tierras, que me vieron, nacer, tengo, tengo un orgullo, tengo un orgullo, que tanto, he presumido, soy de guerrero, y lo tienen, que saber, muy de mañana, recorro, mis terrenos, miro, miro la sierra, en su bello amanecer, mando un saludo, a todo, hierba santa, alta, mirano, y de iguala, también, y un saludo, a toda mi gente, de guerrero, como cada año, celebramos las fiestas, donde mi reza, se junta a disfrutar, se vienen todos, desde Estados Unidos, y de otras partes, aquí para celebrar, tenemos fama, de ser muy arriesgados, de ser valientes, en verdad, sin dudar, pero tenemos, un corazón, muy grande, porque al humilde, sabemos respetar, los esperamos, a todos, en guerrero, donde la gente, es noble de corazón, ahí se cantan, canciones con el alma, ya me despido, mi gente, ya me voy, ya me voy, y la gente, se countere, a todos, y la gente, y la gente,